Otra cosa importante es que debemos ser consumidores responsables. Ahorrar también es gastar inteligentemente. Un consejo efectivo es que cuando se vaya a hacer el mercado se lleve una lista con sus necesidades. Así evita dejarse llevar por promociones que no necesita realmente. Cuando usted tenga en la mano algo que va a comprar que no sabe si lo necesita, póngalo ahí, váyase para su casa, deje pasar un par de días, una semana y pregúntese si lo necesita. Así evita dejarse llevar por sus emociones. Si usted se va a hacer el mercado sin una lista de necesidades, se puede terminar gastando hasta un 70% adicional de lo que inicialmente iba a ir a comprar. Banco Caja Social, su banco amigo.